El concepto de militancia para mí, quizás porque estoy... Era muy litúrgico, ¿no? No, y sobre todo porque era un sistema de militancia al que teníamos la clandestinidad, que era creértelo absolutamente. Es decir, no era la lucha por el partido, en fin, el partido era por encima de todo. No, no, era creerte realmente desde el primer punto hasta el último del programa del partido. Y dar la vida por eso. Es decir, toda tu concepción del mundo iba ubicada fundamentalmente en luchar con la democracia y contra el fascismo. Entonces, quizás porque añoro ese tipo de militancia, esa creencia, esa pureza de militancia, yo no entiendo la militancia lai, de tener un cartón donde digas que eres de un partido y más o menos votar. No, mire usted, yo eso, para eso no. Para eso yo prefiero trabajar en aquellos temas con el partido, en el gobierno, que creo que en determinados temas lo hace bien y apoyar yo en esos programas que creo que puedo aportar. Pero ese concepto de militancia, quizás, bueno, a lo mejor dentro de 20 años esté absolutamente superado, ¿no? Creo que ahora te estás haciendo más beligerante y menos tolerante. Está muy bien, estás en plena... Bueno, fíjate, yo creo que eso ha sido una evolución, porque hubo un tiempo en que para mí la tolerancia era, quizás porque venías de ese choque frontal en la dictadura y era un valor intrínseco la tolerancia. Sigue siendo un valor, pero no tanto. Para mí ya no tanto. Yo creo que hay que defenderse de esa tolerancia, entre comillas. No acabas diciendo tolerancia así, pero dentro de un orden, al revés. No, 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 lo que te digo es que lo que te decía antes, es decir, que la tolerancia así, pero que no esconda, falta de definición. No, que no mientas. Porque a veces tú te encuentras un señor que dice, yo no discuto contigo ideológicamente porque yo soy tolerante. No, tú no eres tolerante, tú lo que pasa es que no tienes una ideología clara. O si la tienes, la quieres esconder. Pero en ese nombre de la tolerancia no. ¿Cuánto lloraste cuando te fuiste de la joven? Pues no lloramos, lloramos todos. Porque no fue irnos. Fue muy violento casi. No, es que la cerramos, conscientemente. Hubo un congreso de la joven Guardia Roja en donde decidimos, bueno, porque ya estábamos en democracia y que no tenía mucho sentido seguir con esa concepción de organización. Y que, sin embargo, había gente, camaradas, que querían militar más en los grupos ecologistas, en otros grupos marginales y tal, que la joven tenía todo ese programa, pero como tal organización por la democracia, pues no tenía mucho sentido. Y eso fue mayoría en el congreso. Yo estaba en contra, fíjate, en aquel momento yo estaba en contra. ¿Querías mantenerlo? Sí, yo quería mantenerla. Creía que podía seguir jugando un papel y que podía evolucionar. Y hoy creo que los camaradas que optaron por la disolución tenían razón, porque es muy difícil cambiar una organización por dentro. Y no creo que te servía, tenía un objetivo, involucrarlo en otro, ¿no? Porque no, porque la organización se hizo para un tema, estábamos involucrados en la lucha por la democracia, la democracia estaba allí, lo que había que era perfeccionar esa democracia, entonces necesitabas un tipo de organización distinta, ¿no? Yo eso lo veo ahora, en aquel momento no lo vi, pero bueno, la mayoría votó y cerramos. ¿Y tú te fuiste al desierto a meditar? Sí, me fui un tiempo, no tanto al desierto, pero sí, tranquila para estudiar un poco el tema y tu situación personal. Y pues claro, era el reencuentro incluso con otro tipo de vida. Con la vida cotidiana. Claro, con la vida cotidiana que ya no estaba... ¿Cómo eras en la clasidad? ¿Inés eras? Inés, sí, ¿cómo te acuerdas, eh? Inés. 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 Gracias por ver el video.